www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, realmente el día de hoy estamos precisamente una delegación del Cantón Girón como de la provincia de la Suay. O sea, vamos delegaciones de las provincias de la Suay hacia la capital de la República. Bueno, el objetivo es, como ustedes saben, y es de dominio público, siempre hemos estado al frente por la consulta popular y defendiendo lo que es los páramos, el agua de Quinsacocha. Precisamente se ha logrado tener una audiencia para el día de mañana con el Ministro del Medio Ambiente y con el Ministro de Minas. Entonces, ese es el objetivo que estamos viajando, una delegación es de la provincia de la Suay, para entrevistarnos mañana con él mismo y ver cuál es la situación real que está viviendo nuestra provincia frente a lo que es la explotación de Loma Larga, Quinsacocha. El señor Ministro tiene primeramente que demostrar dónde están los estudios técnicos que ellos dicen tener para el 25 de marzo, el medio ambiente está ya otorgando lo que es el permiso ambiental para la explotación. Por eso queremos mañana estar con el señor Ministro para que venga, conozca, caminemos juntos todo lo que es Loma Larga y saque sus conclusiones y nos demuestre dónde están los estudios técnicos hechos por parte del Ministerio. ¿Los resultados que se tengan de esta reunión tendrán a lo mejor alguna repercusión en la forma de cómo votar en el plebiscito? Desde luego, desde luego, pero la consulta no especifica mayormente lo que es áreas protegidas, especialmente Quinsacocha, Loma Larga, Llamada Ahora, porque aquí está en juego la vida de los azuayos, no del Cantón Girón solamente. Nosotros representamos al Cantón Girón, a los 16 mil ciudadanos. Ellos tendrán que tomar una conciencia porque la minería futuro afecta. Tenemos como sea la FOA de Cuenca, están los de los días unidos, está una delegación de Victoria del Portete, una delegación de Tarqui y por supuesto estamos de aquí del Cantón Girón y allá nos esperan con la comisión tanto de la Eco Arunari como también de la Conaye y organizaciones en la capital de la República. Aspiremos que por lo menos unas 200 personas estemos para este encuentro con el ministro. ¿Es un encuentro pacífico de diálogo en esta instancia? Eso es lo bueno de este señor presidente, señor Lenín Moreno, de lo cual debemos ser agradecidos porque él lo que ha hecho es que el diálogo en primera instancia. Los señores ministros han sido gentiles en aceptarnos el día de mañana para entrar a un diálogo y de allí creo que las mejores soluciones se darán mediante el diálogo. Nosotros vamos pacíficamente en representación de nuestro Cantón. ¡Gracias!